Continuando con las cadenas de cómo conectar un instrumento eléctrico, en este caso hablo de la guitarra eléctrica, pero puede ser, como he repetido, sintetizadores eléctricos, pianos eléctricos, puede ser un bajo eléctrico, un sintetizador eléctrico, en cualquier caso algo que sea conectable, ahora tengo esta cadena 6, donde yo les voy a mostrar que es más sencilla cada vez que se hacen cadenas, esta cadena es la guitarra acá, los pedales modificados, pasa la guitarra por los pedales modificados, modificados y establecidos a su gusto o al gusto del que va a tocar, va a la interfase y la interfase es el audio para depurar ese sonido para que entre a la computadora y no suene tan distorsionado, entonces ya entra directamente a la computadora y la computadora ya la procesa digitalmente, la graba esa información que usted está mandando desde la guitarra, no tiene amplificador si ustedes notan, pero ustedes ponen un amplificador virtual, que se llaman un plugin virtual, al grabar el sonido, las guitarras, ustedes cuando van a procesar las guitarras, después de que la limpien, ustedes le pueden meter un amplificador virtual, el que quieran, entonces esa es la ventaja que tiene esta cadena, una cadena muy buena para meterle un amplificador, cuando entra el sonido le meten un amplificador, esta cadena yo la utilicé años atrás, primeros álbumes que hice o canciones que hice, la hice porque no tenía amplificador, entonces yo no le ponía amplificador, no le ponía amplificador cuando la grababa pues al amplificador virtual, sino que cuando ya la grababa, la limpiaba y le ponía un amplificador, entonces cuando yo empezaba a mezclar la guitarra, hacía un canal y ponía el amplificador virtual, y ahí le movía los controles al gusto mío, hasta sacar el sonido que yo estaba buscando, dependiendo la canción o lo que me gustaba, entonces esta cadena tiene buena ventaja, la desventaja también es que no tiene el preamp, el preamp como he dicho en la otra cadena, es muy bueno para que le dé esa chispa, esa riqueza, esa saturación, ese excitamiento a la guitarra, y también lo mencioné, la audio interfase, tiene una especie de saturador, un preamp, pero ese preamp no es de tubo, como un preamp de tubos que es mejor, entonces se podía sacar provecho de esos dos sonidos, del preamp que tiene la interfase, y del otro, de un preamp con tubos, a ver que sonido sonará, o que sale, como suena la guitarra, si tiene riqueza, si da ese enfatizo, esa fuerza que uno busca, esa es la ventaja, mucha gente se preguntará, ¿por qué usted pone pedales siempre adelante ya modificados? yo los pongo porque yo, en el caso mío, me gusta trabajar con pedales ya prefabricados, que yo ya sé el sonido, esa es la ventaja, sé que cuando ya entra en el computador, modificar esos sonidos es totalmente, si yo le metí un efecto de delay, ya no puedo quitar el delay, lo único que puedo hacer es limpiarlo y enriquecerlo, pero no puedo cambiarle el delay, si lo puse a un tono más alto o más bajo, entonces esa de pronto puede ser la desventaja, pero en el caso mío, yo lo hago porque yo ya conozco el sonido mío, y lo he trabajado, son muy familiares, y eso es lo que hago, pero otras personas no le pondrían los pedales antes, pero esa es la otra cadena que vamos a mostrar, que es la cadena número 7, esta cadena es la que voy a presentar en el próximo video, ok, yo los espero en el próximo video, suscríbanse a mi canal, denme like, chao. ¡Gracias!